esta vez estoy llegando un poco más tarde de lo habitual son tanto los proyectos los que me he liado que literalmente estoy llegando muy justo a poder subir un capítulo por semana así que he tomado la decisión de que voy a adelantar las vacaciones del podcast una semana así que hoy es el último programa del año a vuelta de reyes volveré con nuevos capítulos de nuestra sección un poco de historia con entrevistas y también con biografías que hace mucho tiempo que no que no hacemos una de hecho para terminar este cuatrimestre os traigo una biografía muy interesante y del cual hay algunas cosillas que jamás me hubiese imaginado hoy en espacio teatro la biografía de marcel marzo comenzamos en una época donde el ruido de los discursos populistas vuelven a atordir al mundo y al país es un bálsamo curativo poder refugiarse de vez en cuando en el lenguaje del silencio por eso hoy más que nunca vale la pena recordar la obra y el legado de marcel marzo el poeta silencioso que esta pasada primavera celebró su centenario el cuerpo genera música la música del alma por eso el mimo conecta profundamente con la mitología del ser humano y ha atravesado todas las culturas son palabras de marcel marzo en una de las últimas entrevistas que concedió antes de retirarse la entrevista se publicó en la contra de la vanguardia el 30 de mayo de 2003 y que la puedes encontrar en las notas del capítulo de nuestra web marcel decidió despedirse de los escenarios en atenas en la cura de la cultura occidental y por lo tanto de una de las seis artes de la antigüedad el teatro el escenario escogido fue el odión de herodes ático la falda de la acrópolis su última actuación tuvo lugar el 12 de julio de 2003 marcel mangel que es como se llamaba antes de convertirse en marcel marzo nació en estrasburgo francia un 22 de marzo de 1923 cabría preguntarse hasta qué punto su camino de vida fue marcado por el hecho de haber nacido en el seno de una minoría étnica dentro de una ciudad fronteriza como estrasburgo con una larga historia como zona de conflicto capital histórica de alsacia y disputada la antigüedad por alemanes francos merovingios y hordas invasoras de unos estrasburgo integró durante la era feudal la llamada liga del rin hasta que luis 14 la anexionó a la corona francesa en 1681 tras la guerra franco-prusiana en 1871 alsacia y lorena quedaron como botín del emergente imperio alemán pero en 1919 tras el tratado de versalles las regiones volvieron a ser adjudicadas a francia en semejante escenario de conflicto nace cuatro años después 1923 marcel mangel hijo de un carnicero kosher con frustradas ambiciones artísticas su infancia transcurre entre las fronterizas estrasburgo y lille hasta que la guerra lo sorprende y su familia se ve obligada a refugiarse en el interior del país antes de incursionar en el arte dramático marcel dio sus primeros pasos como artista plástico empezó dibujando acuarelas en su temprana juventud y aún cuando ya era famoso mundialmente y recorría los cinco continentes con sus espectáculos jamás dejó de pintar cuando aún se llamaba marcel mangel y la guerra no tocaba las puertas de su casa ganó un premio mazón por su gran habilidad en el manejo de los esmaltes cuando salió la guerra y su familia se trasladó a limogués se dedicó con ahínco a la pintura manual de la porcelana histórica especialidad de dicha región tomando en cuenta que aún no cumplía 17 años no era descabellado pensar que el joven marcel haría carrera como pintor sin embargo fue la mímica la que le daría la fama mundial según narra él mismo en su autobiografía su mayor influencia fue charles chaplin pero el hombre que lo introdujo al arte dramático y acabó definiendo su camino de vida fue el actor etienne de croix con quien tomó clases en la escuela de charles dulin mimo es una palabra del griego antiguo que significa imitador o actor el arte de la actuación silenciosa se remonta a los teatros atenienses de la grecia preclásica si bien el arte es milenario marcel marzo fue sin duda su mayor y más creativo exponente en el siglo 20 el que marcó un antes y un después en la historia de los mismos modernos una vez le preguntaban a marzo cómo consiguió que el atravesar a culturas a lo que respondió que siendo esencial a través del gesto llegando a la metamorfosis desarrollando el don de ser pájaro de ser dios ser planta o ser planeta hay que ser profundo decía también le preguntaban por su trayectoria y contaba en una entrevista que se le hizo también en la unesco que después de trabajar en la compañía de jean louis barraud formó su propia tropa en 1948 desde 1948 a 1964 realizó 26 mismo dramas pero sin recibir subvención alguna pues el arte del mismo drama puro no era reconocida en el teatro por ese motivo para poder financiar sus espectáculos tuvo que realizar giras por el exterior actuó en los cinco continentes con gran éxito sobre todo en eeuu y japón y a menudo también se presentó en televisión pero las dificultades financieras en particular después del mismo drama don juan basado en la obra de tirzo molina que creó en 1664 fue un éxito a medias pues le obligaron ese mismo año a disolver la compañía y a subir solo a los escenarios así se convirtió en un mismo solista esa historia me suena ahora bien el mismo como decía él no es un cantante que se puede escuchar cuando más nos plazca en un disco de una radio el mismo es un maestro del silencio al que se lo olvida muy pronto si no actúa periódicamente y yo aquí agregaría que no solo al mismo sino también al titiritero y al actor es tan importante tener continuidad las compañías de teatro si no tienen funciones de forma periódica terminan por desaparecer a mí me sigue sorprendiendo negativamente que las compañías solo tengamos un día o dos en sala eso no da tiempo a que una obra se termina de hornear no da tiempo al boca a boca no termina siendo un negocio para las compañías de teatro a actuar tampoco en una sala pero bueno volviendo con marcel en 1978 solicitó el apoyo a las autoridades de francia para que el arte del mismo no desapareciera y así en 1938 pudo fundar la escuela internacional de mismo drama marcel marceau parafraseando al orca un pueblo que no valora su teatro si no está muerto está moribundo francia parís en concreto lo valoró y pudo hacerlo porque esta escuela estuvo subvencionada por la bueno está subvencionada por por la alcaldía de parís la escuela acoge a estudiantes de todo el mundo y su programa abarca varias disciplinas la danza la esgrima la acrobacia el arte dramático vamos una pasada marcel decía en la entrevista al unesco que se sentía a la vez autórico mediante él en sus palabras él decía que incluso en el incluso en silencio no actúo sólo con gestos me sirvo también del pensamiento comunico con el público por la fuerza de un pensamiento que precede a todos mis gestos y actitudes un escritor llega a su lector por medio de las palabras y por su peculiar manera de ordenarlas para narrar una historia el mismo es por definición una criatura muda pero pone en escena la faula del ser humano mediante un arte que excede las palabras utiliza a menudo temas que van más allá del lenguaje como en el comedor de corazón o la jaula o el fabricante de máscaras que son títulos de algunas secuencias que componen sus espectáculos se trata decía de una realidad de parábolas que expresan la esencia de un pensamiento y la danza o la coreografía crean esas parábolas con el movimiento sin embargo más allá de su innegable genialidad artística marcel marzo ha trascendido la posteridad como un héroe de la resistencia francesa que salvó a decenas de niños judíos de morir en los campos de concentración nazis cuando yo leí esto me quedé loquísimo dije que no me lo podía creer pero es así es así junto con su hermano alain se unió la resistencia en lyon y ambos cambiaron su apellido de mangel por marzo en honor a françois severi marzo de gravier caudillo militar de la revolución francesa aunque su primera función con la resistencia fue como falsificador de pasaportes su labor más entrañable fue la de guiar a cientos de niños judíos a través de los alpes franceses para ponerlos a salvo de los nazis en la neutral suiza a quien por desgracia no pudo salvar fue a su padre charles mangel que fue capturado y llevado al campo de concentración de auschwitz en donde fue asesinado en 1944 una película llamada resistencia del año 2020 que no he visto narra este intenso pasaje de la vida de marcel marzo y nos presenta a este joven marcel que queda sus primeros pasos como actor en carpas cabareteras impulsado por su hermano pero más movido por el amor hacia emma y que por su compromiso político y pero marcel imbuido en todo este tema pues acoge a un grupo de huérfanos judíos en estrasburgo cuando la guerra está por estallar cuando los invaden los nazis cuando los nazis invaden francia y ante ese riesgo inminente de que el sanguinario claus barbie los mande a matar marcel emma y elen se dan la tarea de llevar a los niños a través de la montaña más allá de las licencias ficcionales de la película es un hecho comprobado que marcel marzo participó activamente en la resistencia francesa y su labor fue clave para salvarle la vida a por lo menos 350 niños y como reconocimiento de su heroísmo fue condecorado con la legión de honor francesa es justamente aquí en la posguerra en los campamentos de soldados aliados donde nace en 1947 el personaje que le daría fama mundial y se transformaría en su imagen icónica me refiero a vip el mismo vagabundo con un con el suéter a rayas horizontales y un maltratado sombrero de copa según marcel marzo vip es una especie de don quijote que lucha contra los molinos de viento de la vida un día de 1967 en el aeropuerto de orly parís casualmente marcel marzo se encontró con su ídolo charles chaplin y compartieron risas y espontáneos elogios mutuos no deja de ser una paradoja que las armas de un hombre que desafió el nazismo y se rió de él hayan sido el silencio y el sentido del humor sobre todo si tomamos en cuenta que hitler se valió de la verborrea y de la rimbombante solemnidad para seducir a un pueblo deprimido y hambriento de encontrar culpables un dictador populista requiere micrófono altavoces y plaza llena para vomitar su palabrería rencorosa y al populista le arrebatamos súper orata es un hombre desnudo y desarmado acaso por ello resulta sublime de mencionar a un ser cuya genialidad yacía en el silencio y que con sus más de 200 gestos fue capaz de decir y comunicar más que una cofradía de vendedores verborreicos de sueños genocidas frente al discurso del odio y el rencor queda la brutal honestidad de la mímica si no observara la vida no conocería al ser humano y lo que enseño es la aventura del silencio las personas que no nos han visto nunca tienen miedo del silencio expresó marcel marzo a los 82 años en una entrevista que le hizo carmen chumarín publicada por el diario el país dos años antes de su muerte el crítico de teatro joan-antón venage escribió en su habituario era el patriarca de la pantomima clásica y un punto de referencia mundial siempre que se trataba de hablar del lenguaje del gesto durante más de medio siglo marzo estuvo en la cúspide del arte del mimo y aunque desde el fin de la segunda guerra mundial tuvo discípulos e imitadores en varias generaciones nadie le discutió nunca la perfección virtuosista alcanzada en este género teatral el arte de marzo un día sus raíces en la pantomima del cine mudo la omnipresencia del cine sonoro tampoco hizo mella en su arte mudo y la terca resistencia de su expresivo silencio se mantuvo hasta el último día pero si en el escenario no pronunciaba palabra en privado y en confianza cuentan que hablaba hasta por los codos siguió pintando hasta el final de su vida escribió su autobiografía con narrativa novelesca y nunca dejó de procurar la enseñanza a las nuevas generaciones murió en 2007 y también un día 22 pero de septiembre a los 84 años sus vecinos en el cementerio son oscar wilde eddie piaf frederick chopin y jim morrison en estos tiempos de violencia y ruido es tiempo quizás de buscar refugio en la terca y elegante resistencia del silencio y hasta aquí por hoy os recuerdo que en la web de espacio teatro podrás encontrar los enlaces a los artículos que he tomado de referencia para hacer el episodio de hoy también te he dejado dos vídeos youtube donde podrás ver a marcel en todo su esplendor sobre todo en el hacedor de máscaras verlo es brutal el otro es un documental ruso que puedes ver diferentes piezas de parcel y aunque no entiendan lo que estén hablando creo que en este caso no es lo más importante que tengáis unas felices fiestas si te gustó este capítulo suscríbete a espacio teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este espacio teatro y y y y y y y y y